¡Perú! Para alentar a nuestra selección peruana Y por acá te muestro los platos de nuestra selección Por ejemplo, acá tenemos el plato de... ¿Qué tal, Stephanie? Muy buenas tardes Bienvenidos a la cevichería Richard Muy bien, acá te voy a presentar el ceviche cuevita ¿Qué cuevita? A ver, coméntame Marisco, pescado, ese cangrejo Y lo vamos a coronar con un erizo Así es, para que esté potente Así es, muy bien Hoy justamente vamos a servir el ceviche cuevita Así es, correcto Pescado, maricos, cangrejo Y el erizo, para que esté consistente Y que tenga todas las fuerzas para poder el día de hoy ganar Sí o sí tenemos que ganar, Juan Carlos Correcto, así es A ver, también tenemos otros platos de nuestra selección ¿Cierto, Richa? A ver, coméntame, a ver este plato Ya, déjame coronar, por favor A ver, ¿qué falta? El erizo, suerecito, lo más importante Ahí está Ahí está, con eso ya está el toque final Ahí, 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 correcto Una decoración, que no Listo 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 El ceviche cuevita El ceviche cuevita, listo Entonces Ahora Este plato, ¿cómo se llama? Fettuccine lapadula Lapadula Así es, un fetuccine de la guancaína Y un lomo saltado Un lomo fino Así es, una fusión Este es el tiradito Este es el tiradito bicolor de nuestra bandera Porque hoy día somos rojo y blanco Así es Esta es la causita fusión Mi Perú Así es nuestra bandera Y la causita con unos anticuchos de lomo fino Ahora, este plato también tiene el nombre de alguien de nuestra selección Así es, nuestro arquero galese En honor al arquero galese Así es pulpo galese El pulpo galese Así es Y el de acá Correcto Esto es la calea careca En honor a nuestro profesor Pero no se parece mucho, ¿ah? A nuestro profesor No se parece nada, mejor dicho Correcto Ahí está Es una chita entera Pescado, mariscos Y una leche de tigres Calea careca Y vemos también Otro plato, ¿no? Más o menos con la roja y blanca Correcto Esa es la leche de tigres y color Así es Tiradito de rocoto Y crejo blanco Bueno, Juan Carlos Antes de hoy Hemos concluido El plato de toda nuestra querida selección Y acá nos vamos con la barriga contenta A seguir alentando a nuestra querida selección peruana Juan Carlos Ya me diste hambre, Estefany Muchas gracias Ahí están los platos Con nombres alusivos A nuestros jugadores Y a nuestra selección Así, señores Despedimos el día de hoy En contacto Hoy Todos somos Perú Y mañana de seguro Estaremos celebrando Nuestro pase Al repechaje Arriba Perú Que regresaré ¿A dónde? A verte en él Cómo Testa situación A following el día de hoy